King of Kings It is one of those, I'm the king Yes he does 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Sáltele ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va a pasar mami? Tú la matasona Poder esa tela Si el alcohol te controla El negro te consuela Rompe esa consola Con el y la abuela Como se musea La mi piel canela Vea que es pura candela Y si en su y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela No le dega vela O te va por pela Vea, vea que es pura candela Y si en su y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela No le dega vela O te va por pela Marcha 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando? Dímelo